...que sigue generando muchísima controversia porque al defender la contratación de médicos cubanos, el presidente López Obrador mandó al carajo, sí, mandó al carajo a quienes se han manifestado en contra de esta decisión del gobierno federal, la contratación de 500 médicos, recuerde usted. Bueno, ¿qué nos dice esta expresión que carece de argumentos y que al mismo tiempo se escucha cargada de enojo? Este es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y Eduardo Manzanares. Señores, este es el tema, que tengan un excelente inicio de semana. Hola, Magda, qué gusto saludarte, desde luego, sí, es un tema preocupante lo que ha venido ocurriendo con este asunto. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. A ver, Magda pone sobre la mesa este tema, sí, lo dicho por el presidente en esta gira por Sonora, al carajo los que no estén de acuerdo y que me critican por el tema de los 500 médicos cubanos. A ver, yo creo que tiene aristas como todo, pero la expresión en sí, la expresión del presidente, Eduardo, me parece que muestra una intolerancia clara en donde el presidente ha venido, pues, básicamente tomando este tipo de actitudes cuando ya no tiene elementos para poder de alguna forma contraponerlos. Y el presidente, la verdad es que nunca ha escuchado a la oposición. Él quiere hacer lo que cree que es correcto y lo que le dicen, no sé quién, pero en este caso de los médicos, supuestamente el doctor Alcocer, el secretario de Salud, que por cierto, un médico que nunca, nunca fue a ninguna comunidad en el interior del país, en ninguna comunidad alejada, ninguna comunidad donde no hay medicinas, ninguna comunidad donde no hay aparatos, ninguna comunidad donde hoy por hoy hay una inseguridad brutal, donde el crimen organizado se ha posesionado de muchos lugares remotos del país. Y basta ver simplemente lo que ha venido ocurriendo con este tema de los médicos cubanos. E insisto, Eduardo, el tema no son los médicos cubanos, el tema es la falta de oportunidades que hay para los mexicanos, la falta de seguridad para los médicos que hoy por hoy simplemente no tienen un buen salario, no tienen una plaza, les dan contratitos de cada 15 días, de cada mes, les pagan una miseria y además tienen que irse a comunidades que lamentablemente están plagadas de inseguridad. El gobierno mexicano no está garantizando ni plazas, ni salario, ni seguridad a los médicos. Y eso es exactamente el gran problema para empezar un primer comentario, Eduardo. Así es, Raúl, recordarás que refiriéndose al tema de México, de salud específicamente, Andrés Manuel dijo que le habían dejado un elefante cansado y reumático. Bueno, pues ha encargado de cortarle las cuatro patas a este elefante reumático y así no se soluciona las reumas, ni mucho menos. Pero mira, particularmente con esta expresión intolerante que refleja esa falta de argumentos, como lo dices, de mandar al carajo a quienes no piensan como él. En el tema específico de los médicos, porque fue, digamos que, el último punto, pero prácticamente entonces, contra todos los que pudiésemos llegar a opinar de manera distinta a él, que estamos en todo el derecho porque el señor no es dueño de la verdad absoluta, porque la verdad absoluta simplemente no existe, pues pudiésemos entonces pensar que a todos nos está mandando al carajo cuando no coincidimos con él. Y vaya, en particular, Raúl, lo que me preocupa mucho, más que molestarme, me preocupa mucho, es que lo está diciendo el presidente de la República Mexicana, lo está diciendo el Ejecutivo Federal, en un momento en el que no es Ejecutivo y no viste esa investidura, cuando quiere y cuando no quiere, la investidura no es el saco que se cuelga en un portatrajes o en un gancho, eso lo lleva los 365 días del año por todo lo que dure el periodo, le guste o no le guste al presidente, es así y como tal debe de comportarse, y lo siento mucho, pero no puede estar mandando al carajo el presidente a cualquier persona que se le ocurra o tenga la osadía de pensar de manera distinta. Lo de los médicos cubanos no es porque sean cubanos, sobre todo para aquellos que acusan que es que están en contra y somos unos clasistas y racistas. A ver, pueden venir de Dinamarca o pueden venir de Suecia o de Canadá o de donde quieran, es exactamente lo mismo, ya los colegios de médicos, ya las universidades se pronunciaron, la propia UNAM se pronunció, a ver, si hay médicos, lo que no hay son oportunidades para esos médicos. ¿Qué pasó con los doctores que contrataron, Raúl, ahora con la crisis de COVID-19 en nuestro país? Ya se quedaron sin trabajo, ya les dieron las gracias. Así es. Y ahí estuvieron, también con el pretexto de que no había suficientes médicos, se trajeron desde Cuba, doctores, para apoyar lo del COVID-19. Vinieron a no hacer nada, vinieron a estorbar y muchas veces a aprender y se les pagó una millonada. Y ahí están los contratos publicados en Internet. Entonces, no es de mandar al carajo, es de establecer políticas públicas que apoyen a los sectores que en ese momento lo están necesitando, hablando del tema de salud. Pero el al carajo, yo creo que lo va, o ya lo marcó para el resto de su administración y lo marca como intolerante, como la oposición lo ha acusado. Intolerante y simplemente falto de tacto para poder decir las cosas con la autoridad que merece un presidente de un país como México. Totalmente de acuerdo con lo que dices. ¿Y qué te parece precisamente? Escuchamos algo lo que dijo el presidente, porque esto ha generado también ya reacciones, reacciones de los médicos que ahora sí se están de alguna forma manifestando algunos de ellos, como lo vamos a ver más adelante, a través de este hashtag que se llama Aquí Estamos. Pero antes vamos con lo que dijo el presidente en Sonora, en esta visita, donde, bueno, se mostró en este nivel de intolerancia. Y esto fue lo que pasó. Vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos. Y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben, que se vayan al carajo, porque lo primero es la salud del pueblo. Al carajo los conservadores, en este sentido, insisto, se muestra este nivel de intolerancia del presidente. Y bueno, te decía, Eduardo, si esto ha generado ya reacciones, como esas reacciones que van entrando como humedad, a través del hashtag, a través de redes sociales, se han manifestado ya muchos médicos, que han platicado historias de terror. Basta ver hoy, y acharse un clavado, algunos de los médicos que hacen precisamente en este hashtag, la historia de cuando fueron a hacer su servicio a alguna comunidad alejada, como el crimen organizado, algunos de ellos, sí, materialmente los secuestraron para atender a miembros del crimen que tenían lesionados. Las historias de terror de médicos que iban a comunidades de Veracruz, de Puebla, del norte del país, si llegaban, no había medicamentos, ni equipamiento para atender a las personas, ni siquiera un parto complicado. Y algunos de ellos ahí hablan precisamente de esta historia de terror, donde los padres de familia, sí, les exigen que curen a sus hijos, que curen a su bebé, sí, y lamentablemente sin las herramientas necesarias. Son decenas de historias que se ven de personas que simplemente llegando, llegando a hacer su servicio, sí, una balacera del crimen organizado con hombres armados. Y las historias son estas. El Estado no está garantizando la seguridad con un salario miserable de 3 mil pesos que están pagándoles a muchos de ellos. Y desde luego, sin pagar medicamentos que tienen que a veces ponerlos ellos mismos para atender a las personas. Pero mira, aquí precisamente en este hashtag estamos viendo las voces de los médicos. Y escogí este de la doctora Ana Cecilia. Ella es genetista y platica y responde así los señalamientos del presidente. El presidente de México acaba de decir que en México no habemos médicos especialistas y que por eso necesita contratar a médicos cubanos, porque supuestamente no hay especialistas. Hoy se metieron con nosotros. Si les cuento sobre mi carrera, yo soy solo una de muchísimos más. Yo estudié 7 años medicina, después hice una especialidad en genética médica que duró 3 años y una alta especialidad en genética perinatal. No hay plazas. No hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Esto es solo en genética. Genética. La especialidad del futuro en Estados Unidos, en Europa. Y en México no hay plazas. Pero bueno, me dirán, es que no necesitamos genetistas. Está bien. Pero hoy mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría, no hay plazas. Entonces, dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer. ¿Dónde están las plazas? Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas. Estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza. Bueno, ahí tienes un solo ejemplo de lo que está en este hashtag. Dice, aquí estamos. Sí, es una forma de responder directamente, Eduardo, a esta crítica que se hace por parte del gobierno del Estado en este sentido. Y desde luego son muchos los puntos de vista. Hoy Animal Político, por ejemplo, también publica una serie de historias de médicos que han salido a diferentes puntos del país a cubrir y aprender, desde luego, con su residencia. Y lamentablemente no hay seguridad, no hay medicinas, no hay equipo. Se quejan de que los hospitales y centros de salud se están desmoronando. Sí, muchos de ellos. Y eso es lo que no se atiende por parte del gobierno mexicano, Eduardo. Y no se atiende desde muchos frentes, Raúl. Hay que recordar el hospital de zona del list en Tampico, Tamaulipas, bueno, Ciudad Madero, Tamaulipas, que se ganó una parte de la rifa del avión que nunca se rifó. Y el recurso, pues ahí dicen que se mandó, pero el hospital no lo ha recibido. Historias que hemos presentado en Meganoticias de falta de medicamentos, de medicamentos caducos. Ahora recientemente el Insabi dio a conocer que más de 840 medicamentos estaban resguardados en la bodega de la Secretaría de Salud aquí en el estado de Veracruz y no estaban en los hospitales, que es donde tienen que estar, en las farmacias. Equipo que no había por la contingencia y la pandemia de COVID-19. ¿Cuántos respiradores se tuvieron que comprar? Pero ¿cuántas personas murieron en sus casas porque no pudieron atenderse en un hospital? Y no fue por falta de médicos, sino por una falta de infraestructura y una falta de control por parte de los responsables, de Hugo López-Gatell, del control de la pandemia. Y es por eso que lastima mucho que uno, porque va más allá de que los etiqueten de conservadores, Raúl, a los médicos. Que no estaría nada, que no tienen nada malo que fueran conservadores o liberales o socialistas o lo que sea, no tienen nada de malo, son libres y somos mexicanos y podemos adoptar una postura ideológica o política como nos plazca. Por eso somos libres. Pero el señalarlos, el etiquetarlos desde la tribuna presidencial, desde ese micrófono, es donde verdaderamente lastima. Porque entonces, ese presidente más humanista de la historia, que él se autoetiquetó de esa manera, pues no lo está haciendo. Porque no está predicando ese humanismo con los que no piensan igual que él. ¿Qué es la integridad? La integridad es la congruencia entre el decir y el hacer. Y si no es congruente el Ejecutivo Federal entre lo que dice y hace, pues entonces, que me disculpe, pero no está siendo íntegro. No está siendo integral. Y lo único que está demostrando, pues es de que si no piensas igual que yo, estás en contra mía. Y esto no es estar en contra de él. Nosotros no somos partido político, nosotros somos ciudadanos, los doctores son ciudadanos. Y lo que quieren es, a final de cuentas, servir para lo que se formaron tantos años. Si hay una carrera profesional que sacrifica la vida de las personas, es medicina. No nada más por el tiempo de estudio universitario. Un médico tiene que estudiar toda su vida. Si es que quiere seguir el trabajo y la profesión de médico. Así, porque siempre hay actualizaciones y no se merecen ser tratados de esa manera. Mucho menos cuando hace unos meses les aplaudieron de pie por lo que hicieron durante la pandemia. Hoy no les aplauden de pie. Hoy les están dando una patada y no lo puedo decir por respeto a toda la audiencia. Y hay un tema, además de ese que estás mencionando. El año pasado, noviembre, concretamente, Gobierno del Estado, Secretaría de Salud del Estado, admite que hubo 49,479 médicos que presentaron el examen para ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas. Pero solamente se aceptaron a 17,000. El resto se quedaron sin chamba. Y esto es exactamente lo que a ese segmento de la población, esos médicos generales que lo que querían es cumplir su residencia para seguir con su especialidad, tan importante y tan necesaria, no hay oportunidad. Entonces, el gobierno maneja este doble discurso, se enoja, manda al carajo a los conservadores que no están de acuerdo con él, si insiste en la contratación de estos médicos cubanos, insiste en denostar a los médicos mexicanos que no quieren irse a la zona de riesgo ni a las zonas alejadas, cuando la realidad es que está la inseguridad de por medio, está la falta de infraestructura, está la falta de medicinas, de insumos, de técnica, de herramientas necesarias para poder ejercer su chamba. Todo esto, junto, forma desde luego una situación dramática con el sistema de salud, que ha venido dando cabezazos desde la eliminación del Seguro Popular, la constitución de un Insabi fracasado, ahora el IMSS-Bienestar que toma esta responsabilidad y desde luego seguimos en esta dinámica, esperando que llegue servicios médicos como los de Dinamarca, mi querido Eduardo. Y nos vamos a quedar esperando esos servicios médicos como Dinamarca. Mira, yo no omito el que el Seguro Popular tenía áreas de oportunidad. Muchas. Y aquí lo que se debió haber hecho era atacar esas áreas de oportunidad y colgarse la medalla. A ver, el Seguro Popular era bueno, yo lo estoy haciendo mucho mejor. ¿Quién? Andrés Manuel López Obrador. Perfecto, ya se la aplaudirá como Ejecutivo Federal. Pero no, aquí la idea de esta administración es destruir todo lo que yo no construí, porque acusó de que había corrupción y era malo. Pero al momento de presentarlo nuevo, resulta que no hay nada nuevo, porque no tienen nada planeado. Y eso, bueno, pues obviamente da mucho que hablar y da mucho que decir y analizar. Pero también otro punto importante aquí, Raúl, en la contratación de los médicos de cualquier país, es que se está violando la ley. Porque para poder trabajar como profesional de la salud en nuestro país, cualquier médico de cualquier país tiene que llegar con una homologación de estudios. Una certificación. Tiene que, con sus certificaciones, y tienen que estar homologados esos estudios. Y obviamente estamos hablando de salud de los mexicanos. Así es. Se deben cerciorar de que tienen las capacidades suficientes para poder curar la salud de los mexicanos o estar recetando una medicina o atendiendo a cualquier paciente, así sea de la enfermedad que sea. Sí, que tienen el conocimiento necesario, ¿no? Claro, y se tiene que homologar todo. O sea, si tienes especialidad, tienes que homologar la especialidad. Y mira, uno que estudie Humanidades, cuando quieres estudiar al extranjero y trabajar, te tienen que sellar tu título, te lo tiene que revisar el equivalente a la Secretaría de Educación del otro país, te lo tiene que apostillar. Y todo esto para que tú puedas trabajar. Estoy hablando de Humanidades. Claro que en Ciencias de la Salud tiene que haber una mayor exigencia. Y mientras tanto, vemos muchos doctores trabajando en farmacias, muchos trabajando en farmacias, queriendo superarse y queriendo hacer cosas mejores por la salud de los mexicanos, mientras el Ejecutivo se pelea y los manda al carajo. Eduardo, muchas gracias por tus comentarios de esta tarde. No, al contrario, un placer, Raúl. Gracias, gracias a ti y gracias a la audiencia.